Me gusta la fiesta, me gusta la joda Me gusta el escabio, la noche y las drogas También quiero sexo, siempre tengo ganas Ay, arranco con vos y sigo caravana Yo no quiero novia, quiero estar solo Llega el fin de semana y me descontrolo Disfruto los placeres que tiene esta vida Y si quiero sexo, tengo una amiga Que no quiere novio, quiere estar sola Llega el fin de semana y se descontrola Disfruto los placeres que tiene estar vivo Y si quieres sexo, me busca el amigo O para algún trío Me gusta la fiesta, me gusta la joda Me gusta el escabio, la noche y las drogas También quiero sexo, siempre tengo ganas Ay, arranco con vos y sigo caravana Yo no quiero novia, quiero estar solo Llega el fin de semana y se descontrola Llega el fin de semana y me descontrola Disfruto los placeres que tiene estar vivo Y si quieres sexo, me busca el amigo O para algún trío O para algún trío O para algún trío